¡MÚSICA! Soy Tony Stark, un ingeniero, genio, empresario y así sin más Un mujeriego, único dueño de industrias Stark Heredero de mi padre Jaguar Se llevan militares a otro lugar En una presentación en la guerra de Afganistán En la emboscada terroristas me quisieron secuestrar Casi he perdido la vida, pero por suerte me he salvado Por un electroimán al cual estoy conectado El líder terrorista me puso una condición Para liberarme debo trabajar en su organización Instruirles un misil, si no, me matarían No pude negarme, igual sabía que mentían Pude recapacitar, ver el legado destructivo que tenía en mis manos Con esas armas de doble filo Tenía que hacer algo, no podía dejarlo así Por eso en secreto tenía un plan para salir Con la ayuda del Dr. Jensen pudimos crear Una armadura de hierro que nos ayudara a escapar Mi pobre compañero se tuvo que sacrificar Su muerte no será en vano, pues todo esto va a cambiar Con mi traje volando pude salir en un intento Fallaron mis circuitos, me estrellé en el medio del desierto Sé que era mi fin, no tenía donde ir Hasta que mi amigo Rhodes por fin vino por mí Estoy de vuelta y daré un anuncio importante Empresa ya no fabricará armas militares Obadía, Stein, amigo socio de mi padre Disgustado advierte que será mejor que me retracte Ya tomé una decisión y no la voy a cambiar No sabía que detrás de mí algo iba a tramar No sabía que mi compañía vendió armas al destino De los mismos terroristas que me tuvieron cautivo En mi taller personal diseñé una nueva versión De mi traje y un reactor más potente para mi corazón Ahora tiene más estilo y un poco más de color Que se ajuste más a mí, que soy todo un ganador Stein quería traicionarme y ocupar mi lugar Asociándose con el grupo que me quería matar El grupo de los diez anillos se hacían llamar También confiaron en él y así le fue muy mal Traicionándolos también consiguió mi prototipo Y así lo reconstruyó junto con sus científicos No podía hacerlo funcionar y así vino a matarme A robarme mi reactor y así hacer sus planes Estoy enfurecido, esto no va a quedar así Voy a destruir los planes que al maldito le descubrí Pude salir de esa y ahora lo voy a buscar No importa lo que pase, lo tengo que parar Una lucha fatal entre dos máquinas potentes Peleando mano a mano para ver quién es más fuerte Jarvis, activa mis impulsos de reactor Mientras con ayuda de Pepper al fin pude vencerlo Damas y caballeros, tengo algo que declarar Sé que se sorprenderán, sé que esto les va a gustar Yo soy el responsable de lo sucedido acá Señoras y señores, yo soy Iron Man Señoras y señores, yo soy Iron Man